Bueno, muy bien, muy buenos días. Estamos ubicados exactamente en Cerrito y Valentín Vergara. La esquina, obviamente, de donde estaría en construcción el puente Valentín Vergara. Queremos mostrarles un poco cómo va el puente Valentín Vergara, de qué forma se está adelantando en esta mega construcción. Como pueden ver, tiene algunos cambios, va bastante lento de a poco, pero bueno, por lo menos estamos viendo allá una máquina que está sacando tierra. Vemos algún tipo de movimiento. Tenemos que decir, obviamente, que esto se está tardando un poquito más, tal vez, de lo esperado. Pero bueno, queríamos, aunque sea, traerles las imágenes reales, actuales, de en qué estado se encuentra nuestro puente, ¿sí? Y de qué forma se está llevando a cabo esta construcción. Lo que sí vamos viendo que es una imponente construcción, ¿sí? No es un pequeño puente, sino que realmente es una mega obra. Lo que sí quisiéramos saber, tal vez podríamos averiguar con quien corresponde, cómo va esto y cuánto tiempo creen que se tardará en culminarse esta obra. Así que bueno, por lo menos queríamos dejarlos con un minuto de las imágenes actuales en este día lindo, soleado y agradable con respecto a la temperatura. Queríamos contarles esto, ¿no? Y mostrarles qué es lo que está sucediendo en este punto de nuestra ciudad, que obviamente fue y seguirá siendo seguramente por un tiempo más, una obra bastante polémica. Obviamente lo que queremos es que esto sea para mejorar la calidad de vida de todos los saltenses, como siempre lo decimos. Así que bueno, aquí tienen entonces algunas imágenes de cómo actualmente está llevándose a cabo la obra de El Puente Valentín Vergara. ¡Suscríbete al canal!